Arranca la Semana Santa 2015 en la capital malagueña. Lo hacen una jornada de Domingo de Ramos marcada por el buen tiempo y el calor que anima a dejar el abrigo en el armario y a sacar prendas más ligeras para disfrutar de las nueve procesiones que en esta jornada recorrerán las calles del centro de Málaga. Un buen tiempo que anima a malagueños y a turistas a echarse a la calle, a conocer de cerca en primera persona la Semana de Pasión Malagueña y nosotros estamos aquí para contarla, para no perder ningún detalle y preguntarles cómo están viviendo esta Semana Santa. Muchísima gente en la calle recorriendo las calles de Málaga para no perder ni una sola procesión y muchas familias que salen en este Domingo de Ramos, se ponen uno de sus mejores galas, ¿verdad? Y se echa a la calle a no perder ni una procesión. Ni una, ni una. Nos encantan todas las procesiones. Yo mañana precisamente salgo. ¿Y cuál sale? La Virgen de los Estudiantes. ¿Y qué? Con nervios, ¿no? Con muchas ganas de Semana Santa. Llevo ya 21 años y cada año tengo las mismas o más ganas de salir. ¿Hay muchas ganas de vivir este año la Semana Santa? Sí, porque además el tiempo acompaña y hace un muy buen clima y apetece salir, de día y de noche. ¿Y hasta el momento qué habéis visto? Bueno, ahora mismo hemos visto las hollinicas, nos ha dado tiempo de ver solamente esas, hemos estado comiendo y ahora a ver si nos da tiempo de ver algo más. Vamos a tomar también un poquito de café. Ya a echar todo el día, ¿no? Uno sale por la mañana ya todo el día. Prácticamente sí. ¿Cómo es la Semana Santa para los malagueños? Pues lo mejor, lo mejor que hay. Estupendo. Vamos. Mucho ambiente en las calles y vamos. Los tronos es una maravilla. Estupenda. Vamos a preguntarle al caballero que tenía muchas ganas de hablar. Voy a venir por aquí, a su lado. ¿Cómo es la Semana Santa de Málaga? A mí lo más del mundo. Es que no se pierde ni un año. Ni un año. Todos los años fiel a la cita y me imagino que algunas profesiones me gustan más. ¿Ustedes cuáles? Me gustan ustedes por el cautivo. Me gustan todas. ¿En familia, disfrutando? Con mi docía y mi dormido lleno. Y mi nieto. ¿Vais a ver todos los días las profesiones? Casi todas. Casi todas. Yo estoy humilado, lo que puedo ver todas. O sea, que uno sale a la calle, señora, y a disfrutar todos los días de Málaga. Sí, aprovecharemos estos días. ¿Cómo es para usted la Semana Santa de Málaga? Pues lo mejor, la verdad. Mejor que... para mí lo mejor que hay. ¿Qué tiene en especial? Porque vemos el tiempo acompañado, la energía, muchísimos turistas. Y he pescado, pescadito. ¿Qué tiene esta Semana Santa? ¿Qué gusta también? Mucho ambiente. Mucho ambiente. Bueno, y si yo le pregunto un momento, que no debamos perdernos de toda la Semana Santa. ¿Qué día, qué momento, en qué sitio? No debemos perdernos. A ver, el cautivo subiendo por el puente de... ¿cómo se llama? El puente que hay de la Trinidad. Esa es... parece que va andando el cautivo. Y mañana, en la Plaza del Obispo, con los estudiantes, hay muchos momentos, hay muchísimos. Esta noche, con el prendimiento, subiendo calle Carrion. En fin, es que cualquier día, el jueves, con Cristo de Mena. Cada malagueño tiene su momentito en carretería, el cautivo mañana. A ver, y por aquí, ¿qué momento tenéis? El martes, el martes. El día de la tarde, el cautivo. El día de la tarde, no sé el cautivo. A mí, estoy, vamos, con el cautivo. Pues que disfruten la familia, ya lo vemos, desde las generaciones más pequeñas a las más mayores, todos disfrutando de Málaga. Gracias. Gracias. ¿Cómo se vive la Semana Santa? Muy bien, estupendamente. ¿Cómo lo están pasando en este primer día? Muy bien, muy bien. ¿Qué profesiones han visto ya hasta el momento? Hemos visto la del dulce nombre y la de... ¿cómo se llama la otra? Una más. La polinica y la de sangre también la hemos visto. ¿Quedan todavía más profesiones por ver? Bueno, muchas más. ¿Hasta qué hora piensan estar hoy en la calle? Pues hasta la una, más o menos. ¿Y hoy han empezado la mañana y que la jornada no termine? No, no. ¿Cómo están viendo este primer día de... Estupendamente. Muchísima gente en la calle, mucho ambiente. Mucho ambiente y mucha gente, sí. Yo le voy a preguntar cómo es la Semana Santa de Málaga para los malagueños. ¿Qué tiene de especial? Pues... El ambiente que tiene, ¿eh? ¿Algún día que le guste más, que se emocione más cuando sale a la calle? El Día del Cautivo. Muchísima gente con el cautivo. Sí. ¿Y cuál es el momento más especial en esa profesión, en el cautivo? Cuando sale y cuando se recoge, cuando me gusta a mí más. O sea que sigue toda la profesión, desde la salida hasta que se recoge el cierre. Voy de promesa, sí, todos los años. Pues muchas gracias. Y vamos a ir por aquí porque mira, entre profesión y profesión toca... Toca, sentarse un ratillo, ¿verdad? Yo me voy a sentar también un ratillo. Y descansar porque estos días son de andar mucho los tacones y hay que dejarlo en casa, ¿verdad? Yo lo llevo aquí en una bolsa, pero bueno. ¿Cambiándose para poder patearse la actividad, cómo lleváis el domingo de Ram? Bueno, llevamos bien. Por ahora bien, pero yo poco a poco me empiezo a doler la espalda. ¿Y aquí hasta que el cuerpo aguante vais a veros todas las profesiones que quedan? Sí, esperemos. Esperemos aguantar para ver todas. ¿Cómo es la Semana Santa para ti, para alguien joven, por ejemplo? ¿Cómo la vives tú? Para mí, muy movida y con mucho ambiente. La verdad, y la disfruto mucho por eso, por el ambiente, la gente. ¿Este año el tiempo acompaña? Sí, la verdad que sí. Mucho calor. Pero bueno, mejor que lluvia. Ya ves, mejor que lluvia, por supuesto. ¿Cuál es el momento más especial para ti de todos los días? Pues a mí el lunes de cautivos y los martes del rocío que sale de mi barrio. Sale de tu barrio y hay que estar ahí. Claro, y veo el encierro todos los años. Bueno, y vamos por aquí con la señora. ¿Cómo lleva el domingo de Ramos? Ah, yo muy bien. Yo bajaba con mi hija porque ella era la que quería venir. Yo la verdad que bajó poco. Pero bueno. ¿Es fiel a la Semana Santa todos los años? No. No, la verdad que no. Y este año ha dicho que sí, que este año ha topado. Bueno, siempre veo alguna, pero que así como muy devota, no. Pero le gusta, me imagino. Pero todo el martes santo. El martes sí veo yo la del barrio, que es la que tenemos yo el profilo. Bueno, ¿cómo es la Semana Santa Malagueña? ¿Qué tienes de especial? Bueno, la verdad, bueno, yo para mí, ya te digo, que como no la vivo tanto, pero veo que la gente, bueno, que le gusta mucho, que no sé. La verdad es que para mí no... Un momento también de encuentro, ¿no? De reunirse con la familia, con los amigos en la calle. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias, que disfruten. Venga, venga. La fila recta, quiero la fila recta. 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 ¿Dónde está el relojito? ¿Mira? ¿Se la vuelve? ¡Ay, ay! Señores, pegadito el barato, por favor. Mira, finalmente hay que le explique acá, ¿eh? No le ve y que la tiran más. ¿No lo he visto? ¿Para detrás? Si no, en la línea de la catedral. ¿Me lo dejó? ¿Plato oído? ¡ bei 멤�... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.